name unden ONY JAMES sufrio white chamber 09817432597 43259 la communication a través del Facebook y el perfil Robert Cabrera Álvarez, Robert con TH al final Cabrera Álvarez. Señoras y señores, para mí todo un honor presentar a este gran amigo, justamente como estábamos siendo un caro amigo de sentimiento, uno de los que nos ha impulsado a dedicarnos en la tarea de la producción de eventos, mi gran amigo Crispín Rodríguez, viernes 13, Crispín, viernes 13, así lo conocemos más, Andy, Crispín, ¿cómo andas, Crispín? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo andamos? Un saludo para toda la gente de Guairá. Gracias por recibirme en tu programa y contento de haberte visto después de mucho tiempo. Viejo, este es el programa de ustedes, vos sabés que este es el programa de ustedes, viejo, ¿verdad? La verdad es que hace mucho que te estábamos esperando, se postergaba y se postergaba creo que esta licita, ¿verdad? Sí, durante mucho tiempo postergué y ahora que pude vine. Qué buena onda, qué buena onda. ¿Cómo anda, cómo anda el viernes 13, eh? Bien, en la semana pasada hicimos el concierto de aniversario por los 17 años. Sí, estuvimos siguiéndose por el Facebook. Sí, salió todo bien, gracias a Dios, con otra banda amiga y también estuvimos presentando una canción nueva que va a ser el anticipo del nuevo disco que va a salir este año, el segundo disco de la banda ya. La canción se llamaba Humaitá. Me dijiste que ya la estaba pasando. Lo pasamos la semana, sí creo que la semana, sí, la semana pasada lo tuvimos sonando ahora en la radio. Qué bueno, ¿no? Sonó también si las aguas y las paredes pudiesen hablar. Sí, siempre suena algo de viernes 13. Bajoseo y siempre tenemos el bloque Rock Made in Bay. Sí, clásico ese, la música que no contamina. Exactamente, viejo. ¿Y cómo andan los muchachos, eh? Y bien, todo bien por suerte. Viernes 13 tuvo varios cambios en estos últimos años. La formación actual ahora es con Fernando Ayala siempre en la guitarra, con Hugo González en la voz, yo en el bajo. Y en la batería está ahora Martín Araujo y en la otra guitarra está Toto Echeverría. Bueno, eh, decime, eh, recibimos acá el disco estudio, muchísimas gracias. Eh, ya, eh, lo, lo... Lo prometí a la hora. Ya lo guardamos, lo, lo vamos a sonar ahora. Eh, y me dijiste que tenés algunos discos que vamos a... Sí, traje tres discos. Tres discos. Tres discos para soltar a la audiencia. Pueden llamar ahí, sobre cómo, no sé cómo es su sistema, ¿verdad? Y la gente puede enviar mensaje a través del cero nueve ocho uno siete cuatro tres dos cinco nueve. Solamente mensajes del WhatsApp no tenemos ahora. Cero nueve ocho uno siete cuatro tres dos cinco nueve. O si no, a través del Facebook, el perfil Robert Cabrera Álvarez, o en el fanpage Música que no contamina, la gente puede escribirnos, eh? Qué bueno. Muy bien, este, este disco, ¿cómo se llama? Este disco se llama Con las manos manchadas de sangre. Es, es, es justamente el nombre de, de, de un tema que, que solemos pasar también acá en la radio. Sí, es el tema que da nombre al disco. Este disco se grabó en el, entre octubre del dos mil doce y abril del dos mil trece. Se grabó íntegramente en Buenos Aires, en el estudio de la nave de Osberg, bajo la producción de Martín Toledo, quien había trabajado con Rata Blanca en la llave de la puerta secreta y el reino olvidado. Eh, tiene una calidad de sonido excelente, y ahí está el disco que te prometí, Robert, hace rato ya quería traerte. Gracias Cabo, gracias. Hace como una vez que veía algo, ¿verdad? Sí, por ahí. De los conciertos que nos veía, como que, que me decían, ¿no? Ya llevábamos todavía los discos, ¿verdad? Sí. Ah, te cuento también, si no sé si, o sea, si alguna vez te enteraste de que, eh, Juan Montiel y Mario Encitos llegaron aquí en dos oportunidades, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí. Sí. A Juan se lo encontré el año pasado en el programa de Pedro Ruiz Díaz. Ajá. Y a Mario siempre le siguen feo. Exactamente. Eh, vinieron y estamos ahí, estamos negociando para ver si podemos traerle una vez al menos a los muchachos de acá como para un programa de colección y esa onda, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Bueno, y eh, te damos la bienvenida a Grifín, que esta sea la primera y de las tantas veces que, que, que te podamos tener acá en la radio, ¿eh? Sí. Y está pendiente, eh, está pendiente organizar un toque con Viernes 13 acá en Villarrica. Eso está pendiente. Eso está pendiente, eh. Bueno, y para que la gente trabaja más o menos en, eh, sintiendo lo que es Viernes 13, vamos a escuchar la primera canción. El tema se llama La Verdad. La Verdad, y La Verdad es Viernes 13, ¿no? Voy caminando calles siniestras, todo lo que veo me hace pensar que hay algo oculto dentro de la mente, algo que pueda explicar la razón. De este mundo sediento de guerras y odio. Donde el más fuerte es quien crea más destrucción. Oh, no. Sigo buscando nuevas respuestas por qué nuestra gente sufriendo está. Muchos engañan y obtienen cargos, pinchoteando tu pobre moral. Muchos reclaman al cielo pidiendo justicia, pero los cerdos trajeados se burlan de ti. Hambre, miseria y muerte parecen ganarnos. Solo luchando con tu alma podrás descubrir. Y no es un par, es un par de recetar y continuar. Tu vida es la única verdad. Como mi reino, el herido y el orgullo debes combatirlos defendiendo la única verdad. ¡Súpermas! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ver nuestra cultura, nuestra predica del rock, iremos a instalar acá, como vos me dijiste, seguramente se escucha bastante y según los compañeros de la radio, el programa tiene mucha aceptación. Y bueno, Grifín, escuchamos otra canción. Esta canción es el segundo tema del disco, el tema se llama Músico del Rock, esta es la música hecha por Fernando, la letra es mía. En este tema nos invita, o sea, canta con nosotros el invitado Alberto Zamarbides, que fue vocalista de B8 y de Lobos, y ahora está con un proyecto que se llama Primal, él nos dio la mano en esta canción cantando con nosotros. Qué bueno, ok. Qué nivel, hombre. Vocalista de B8. Bien ahí. El tema se llama Músico del Rock. Músico del Rock. Viernes 13 sonando en la tranza. Músico del Rock. Suenan las guitarras en la oscuridad. Se llena de negro todo este lugar. Pura estrena linda, viento transpirar. Músico del Rock. 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 Viernes 13 sonando en esta canción. El grupo como siempre está por reventar Pisando el escenario con la autoridad Tienes a un estilo que pudamos amar Cantando con la gente, es tu gente verdad Soy músico del rock, jamás no he de negar Por mis trenas corré en libertad Tienes a un estilo que pudimos amar 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 Puedes mirar la oscuridad La oyes venir y buscas huir Quieres correr para no ver Que ella está detrás de ti Todo lo que has hecho siempre es todo mal Sin tener compasión hoy lloras por piedad Tanta bondad tuvo en tu ser Hoy el rencor en tu corazón Has traicionado a todos causando gran dolor Y hoy llegas frustrado mirando el cielo Pidiendo a tu Dios perdón Tu alma está hoy puesto aquí Llegó la hora, no quieres morir sin saber ¿A dónde irás? Escucha los gritos de tu corazón Quiere salvarse y no puede huir del dolor ¿Qué le espera ya? El llamado de la muerte me escucharás Rompiendo el suave sonido de tu libertad Toda esta sangre que hiciste correr Que atormenta y sabes que ya no hay perdón Tendrás que sufrir Abres los ojos y guarde a la luz Solo las sombras de tu pasado Toda esta sangre que hiciste correr Ella está aquí Y el llamado de la muerte te escucharás Rompiendo el suave sonido de tu libertad Y el llamado de la muerte podrás escuchar Y el llamado de la muerte podrás escuchar Sientes morir Y quieres que alguien te venga a ayudar Pero que ya ha llegado hoy por ti Y que llevará un camino sin fin De inmensas sombras y devastación Donde arderá toda tu visión Yo sé conseguir ser don pero ya no Pues caer hasta este abismo sin fin Porque el diablo no buscará tu vez Y que llevará un camino sin fin 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 El Llamado de la Muerte 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 ¡No! La nevea y fría noche parece ser eterno En ese extraño lugar Donde dicen brotan semillas del mal Donde llantos y brindos te harán delirar ¡Demonios y brutos hicieron de ellas rodar! Alabando y sirviendo a su rey Natanás Notas que le vas a entrar Ya nunca saldrás Matan Arden Viven En las sombras Matan Arden Viven Viven En las sombras Todo el que ha entrado allí No ha puesto a salir jamás El camino sin retorno Y la entrada a la cierta hasta allá Muchas cosas que extrañan parecen pasar Solo observan el espos y podrás notar Por días carnales Por días carnales Que sangre y placer Gritando y sirviendo al nombre lucifer No te atrevas a entrar No te atrevas a entrar No te atrevas a entrar Ya nunca saldrás No te atrevas Matan Arden Viven En las sombras Matan Arden Hacen, viven, en la sombra Hacen, viven, la sombra La noche ha acabado con los rayos del sol La paz y la calma han vuelto a su interior Las almas malditas vuelven otra vez La luz y el suplicuto a su rey No te vas a entrar, ya nunca saldrán Hacen, viven, en la sombra 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 Encierre a tu alma No admitas de sentimientos, escucha tu corazón Olvida el pasado de tormentos No trates de entenderlo, solo debes escuchar Deja entrar los sonidos del alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha tu corazón Olvida el pasado de tormentos No trates de entenderlo, solo debes escuchar Deja entrar los sonidos del alma ¡Suscríbete al canal! 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 Solo el rock me guiará por sus caminos hasta el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 Los quería matar Es que Gastón no entendía por qué La espalda le dieron al pretender Entregar su alma a un gran amor Lo que consiguieron fue despertar en él A un ser cruel Se nublaron todos sus pensamientos Y en su alma solo ardía el rencor Y el plan que hizo sonaba perfecto Solo faltaba convencer al león Y su amada horrorizada le decía Y esta tragedia solo traería dolor Él y su cómplice ya nada obedecían Solo planeaban asesinarlos Y al fin ese ansiado día Les había llegado Y en medio de esa oscura noche El plan ejecutaron León con su afiliada hacha Los ha ignorado Y tú Gastón con fuego Les has desfigurado Pretendiendo Pretendiendo si ocultar los curtos actos Fingiendo Y diciendo Que fue un accidente nefasto Pero no Él jamás pensó Que la advertencia de su amor Al final los condenó Que la advertencia de su amor Que la advertencia de su amor La sociedad les cayó Aborrecidos por lo oscuro De sus almas La justicia decidió Que no merecían seguir Viviendo los dos Tanto Gastón y León Sin arrepentirse Sin arrepentirse Y sin resignación Vieron cómo llegó El reducido pelotón La plaza murmuró Apunta en fuego Y todo me olvidó La plaza murmuró 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 Adiós 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 Adiós